Estamos tintando la escritura, cargando la pluma, pintando la hoja, acentuando cada instrumental. Sé que le intentas, chaval, atento, COVID rap de mil sentidos, tus sentidos dirigidos a mis textos, bienvenido al aula, hay consejo, toma buena nota, foro de maestros, mejor estás aquí, tu corazón dice que sí, la cabeza es una puta siniestra, el pecho se te llena, huye por la esquina, escapa del engaño, la locura pura disfruta allá arriba, haciendo de su víctima, siempre vestida de verdad, hija de puta mentira, entra, conecta, prueba la receta del druida, de chamán en chamán, el legado ancestral necio, no vaciles ante la oportunidad de pertenecer al círculo, sigue el vínculo, que te muestro, ahora interprétalo, es palabra de oráculo, sabe que el bro ya decidió, ahora camínalo y acéptalo, ya, así de crudo, así de duro, así de real, yo no te lo edulcoro, es más exacto, es mística, no es ciencia, es la mamá del número, es la luz de la estrella lejana, cada camino recorrido y alfira la misma puerta, de este final jeroglífico no es juego, ya, mira, aquí sin código no entras, vienes detrás, también sigues las huellas aunque no lo sepas, ignoras mucho más de lo que piensas, mantén tu mente abierta, el miedo albergas, pero verás que no es oscura, la verdad solo se oculta los ojos de las bestias, es domadora de maldad, ya, sostén el báculo sagrado, el poder que custodian las sacerdotisas, miles de años de saber en un instante que capturas, guarda, celosamente la herencia de la sagrada escritura, cuando te sea revelada la eterna duda, pesa, la responsabilidad ahora es tuya, demuéstralo al consejo que estás a la altura, guarda, ya, demuéstralo al consejo que estás a la altura, ya, estamos tildando la escritura, cargando la pluma, tintando la hoja, acentuando cada instrumenta, atento con mi rap de mil sentidos, tus sentidos dirigidos a mis textos, bienvenido al aula, hay consejo, toma buena nota, foro de maestros, mejor estás aquí, tu corazón dice que sí, la cabeza de una puta siniestra, el pecho se te llena, huye, por la esquina escapa del engaño, la locura pura disfruta allá arriba haciéndote su víctima, siempre vestido de verdad, hija de puta mentira, entra, conecta, prueba la receta del druida, de chamán en chamán, elegado ancestral, necio, no vaciles ante la oportunidad de pertenecer al círculo, sigue el vínculo, que te muestro, ahora interprétalo, es palabra de oráculo, sabe que el bro ya decidió, ahora camino, acéptalo, así de cru, así de duro, así de real, yo no te lo doy un coro, es más exacto, es mística, no es ciencia, es la mamá del número, número, es la luz, de la lejana estrella, cada camino, recorrido y al final la misma puerta, descifra el jeroglífico, no es juego, bro, aquí, sin el código no entras.